¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Estamos todos alumbrados, ¿verdad? ¡Sí! Bien, les voy a tocar tomar un tema que de hecho les va a interesar mucho y también a todas las personas que están aquí por primera vez esas personas que vienen, que les han contado del negocio y están evaluando a ver si esto lo va o no, de hecho que la información que les voy a dar les va a gustar les voy a explicar unos pasos simples imaginen que esto lo van a hacer con cada uno de sus nuevos patrocinados entonces, vamos a arrancar una estrategia, vamos a maximizar lo más rápido posible en estas semanas esos bonos, ¿no? bono de venta directa, bono cliente preferente el bono PAC profesional, bono Fast Track y bono familia el bono cliente preferente es el PRO 1, PRO 2, PRO 3 el bono de venta directa es cuando yo afino al cliente preferente el compra precio del liste y yo me estoy ganando el margen de acuerdo al descuento al que estoy calificando, ¿no? y estoy en el 30, 40 o 50%, ¿correcto? vamos a lo siguiente y vamos a ver algunas claves acá para poder maximizar esos bonos vamos a hacer un objetivo que le hemos dicho el 5-25 nosotros tenemos una estrategia que se llama la de los 4 índices ¿correcto? son 4 corredores pero para encontrar mis 4 corredores y construir mi organización que me va a llevar al diamante, al blue diamond, al black diamond a todos esos rangos grandes ok, para encontrar esos 4 corredores ¿será que solamente tengo que firmar 4 personas? ¡no! imposible, ¿no? a menos que seas el rey de la suerte y de la arboleta y no sé, mejor andate al casino si eres uno de esos 4 primeros personas ¿van a ser los 4 corredores? ve para acá para tocarte un poquito y que me contagie, ¿no? pero lo normal es que vas a tener que firmar a patrocinar a mucha gente antes de que te salgan tus 4 corredores entonces acá vamos a hablar de afiliar a 5 personas que no son tus 4 corredores estamos en buquea de los corredores ok, pero es tu nuevo socio entonces en el plan de acción con tu nuevo socio entonces que afilias 5 personas y vamos a identizar a esa persona al que fidelice al menos 25 cajas ahora hablamos de 15 clientes 15 clientes que comprometen comprar 2 cajas estamos hablando de 30 cajas al mes ¿correcto? es casi prácticamente lo mismo pero vamos a, para hacer los números más sencillos 25 cajas las 5 personas deben estar afiliadas con un mínimo de 100 puntos lo ideal es que sean 200 para maximizar pero el ejemplo lo vamos a hacer con 100 para poder calificar al bono de FastTrack ¿correcto? entonces vamos a la siguiente un poquito más no, regresame entonces como dijimos poder fidelizar 25 cajas que son más o menos 500 puntos y nuestros 5 clientes en promedio estamos hablando de promedio porque si me dicen oye Luca, pero el Prunes no tiene puntaje tal más o menos estamos haciendo un ejemplo de eso ¿y por qué el auto-shipping? ¿todos saben lo que es el auto-shipping? levanta la mano si no sabes así, de verdad levanta la mano no pasa nada si no sabes mira, a los que no están levantando la mano voy a elegir uno al azar y le voy a hacer la pregunta ¿dónde? ¿dónde programa el auto-envío? a ver si no sabes, levanta la mano si te quedas con la mano ¿a dónde? ¿a dónde programar la mano? ¿de qué cosa es? ¿dónde programar la mano? es a mí levantado el que no sabe al que no sabe no le voy a preguntar le voy a preguntar ¿dónde programar la mano hace? a la María se está hiperventilando no se preocupe no voy a preguntar en su oficina virtual en la zona de productos a la mano izquierda todos tienen una cosita abajo, abajo del listado de todas las donde dice línea de bajar de peso línea de deportiva etcétera pasa hasta abajo al final y dice manejo auto-envío y ahí tanto el cliente preferente como los socios nosotros tienen eso ahí que dice auto-envío todos nosotros deberíamos estar ya en auto-envío te voy a explicar ¿qué ocurre si tú esas 25 cajas imaginémonos que son una caja por cliente son 25 clientes y todos van a comprar una caja al mes y tú las pones en auto-envío quienes acá tienen clientes preferentes y sea honesto con ellos que te compran una vez para que vuelvan a comprar y ellos te llaman a decirte desesperadamente se me está acabando el producto o tú tienes que estar ahí teniendo tu control pues ya se le debe estar acabando y le haces el seguimiento y si no le haces el seguimiento probablemente se le acabe el producto y no te va a comprar hasta que le dejes esa llamada y cuando le haces esa llamada dice justo se me había acabado manda y no es que no quiere comprar sino es que se olvida entonces cuando nosotros estamos ofreciendo nuestros productos pues la gente no le está diciendo oye deje el azúcar por un mes y me dice deja de comer esas cosas que tiene el azúcar que te hace daño y consume la cabella ¿por cuánto tiempo? de por vida o sea no es por un mes consume es de por vida entonces tiene todo el sentido del mundo que digas ok ya que va a ser de por vida y lo real es que una caja la gente si te acepta ponerse en auto envío dos o tres cajas de repente el monto puede ser mucho pero una caja todo el mundo sabe 100 120 soles por tu bebida que te va a cambiar la salud durante todo un mes es normal entonces si tú pones esa gente en auto envío ¿qué va a ocurrir? que todos los meses la compañía le va a cargar en automático en su tarjeta de débito o tarjeta de crédito o la que sea y le va a enviar su cajita a la casa y tú no tienes que estar haciendo la venta a la misma persona todos los meses ¿soy inteligente? sí una sola vez el trabajo bien hecho y listo ¿y qué hace en los siguientes meses? buscan nuevos clientes entonces si en vez de viene 25 buscan y tiene 50 y después puede tener 75 después puede tener 100 y así sucesivamente y cae más allá ¿qué ocurre con tu volumen de venta directa? que esa venta directa te vuelve un ingreso residual si está en autoenvío es residual si no está en autoenvío es autoenpleo mira cambia de cuadrante completamente ¿ah? estás o en el cuadrante de izquierda o en el cuadrante de la derecha uno es autoenpleo y el otro es ya tu negocio en automático tú decís dónde está ¿ok? y obviamente lo que queremos es que todo esté en autoenvío vamos a la siguiente entonces la idea es que si logramos estos números vas a estar haciendo el PRO1 en automático todos los meses es decir que están en autoenvío en automático ¿me puede hacer el PRO1 en automático todas las veces? ¿y qué ocurre si le duplicas esto? vamos a ver qué ocurre dale al siguiente un poquito más para que salgan al otro entonces eso perfecto hasta ahí entonces si haces el PRO1 en automático en promedio tu volumen de venta directa va a ser 255 dólares nuevamente es un promedio no es exacto porque mucho depende de cuántos puntos tienen los productos que vendís etc bono cliente preferente o sea tu PRO1 100 dólares entonces en automático 355 dólares aquí usted ve así que en automático ya residual 355 dólares y si haces lo del otro lado vas a tener tu bono PAC profesional 125 Fast Track 100 y tu bono familia en este caso va a ser 15 dólares chiquito porque bueno no es tu nivel de tu patrocinado porque recién está comenzando a construir todavía no tiene familia todavía no ha construido la red entonces recién está arrancando 590 dólares para el pedido de tiempo en que lo realice se ganó 595 si esto lo hace en una semana se ganan 595 dólares en una semana si lo hace en cuatro semanas se ganó 595 dólares en cuatro semanas sea en una o sea en cuatro está buenísimo ¿no? si 595 en soles ¿cuánto estamos hablando? ¿1800 soles? más más 2.000 soles 2.000 soles 2.000 soles para alguien ¿con cuántas personas en tu equipo? 5 5 socios y ya exagérate que cada cliente te va a comprar uno en casa y a 25 clientes de esa persona entonces el juego si quieres participar y subirte a ese crucero es patrocinar a alguien y buscar que logren esto y mientras más personas patrocinen que logren esto tu posibilidad de entrar vía de ese barco va a ser mucho mayor si ya tienes un tiempo en el negocio o sea si eres nuevo y te ingresaste la semana pasada puedes competir para subirte al crucero eso es lo genial y si ya tienes tiempo y comienzas a hacer esto tus probabilidades obviamente y tú ya estabas en carrera vas a ponerle turbo ¿no? para poder subirte al crucero y no por el concurso sino por la calificación normal vamos a la siguiente ok vamos a ver qué ocurre ahora ese es mi nuevo socio el que está arriba no soy yo no eres tú ese es el patrocinador que has traído le estás ayudando a construir ya afiliaron a sus 5 y lo que queremos es que estos 5 ¿qué vas a hacer rápidamente? plan de acción arranque explosivo plan de acción arranque explosivo arranque explosivo para lograr ¿qué? su pro 1 y su 5 socios para lograr su 5 de 5 entonces imagínate que tu nuevo socio si lo logró ya colocó sus 500 puntos de cajitas de clientes preferentes y de los 5 que se afilió mira 4 han hecho pro 1 que le entraron al tema tienen clientes saben colocar cajas y el otro dale un click más ¿sí? más 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 puede darle todos ¿ya? uno más ya uno más ya está ahí ¿ok? entonces si te das cuenta no todo el mundo va a entrar al mismo juego que tú no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera entonces tienes algunos que solo van a hacer buscar sus clientes preferentes que son el 1 el 3 y el 5 ¿no? entonces ellos solo hacen pro 1 pero fíjate el caso del 2 y el 3 el perdón el 2 y el 4 el 4 no colocó ni una caja pero sí patrocinó a 5 personas ¿ok? sí consiguió sus 5 personas eso ocurre que algunos se dedican a conseguir socios y otros que dicen no para mí oye más fácil es patrocinar igual me voy a buscar después las cajas y hay otros que dicen no yo voy a arrancar por las cajas pero también hay algunos que dicen yo ya vi la fórmula acá hay que hacer las dos cosas el que hace las dos las rompe entonces ahí está el que hace pro 1 y nivel 1 si eso ocurre tu nuevo socio se hace pro 2 y además ¿qué? nivel 2 ¿no? entonces mírate mira el socio de tus socios se gana 355 por haberse hecho el pro 1 el que hizo pro 1 y nivel 1 como la figura anterior que vimos se gana 595 ¿no? el de acá se hace pro 1 nada más 355 este se hace solo nivel 1 no colocó ni una caja 240 y el otro 355 todos ganan ya sea por 1 o por otro lo normal que va a ocurrir es que van a salir combinaciones de eso acá hemos hecho un ejemplo en un caso matemático simple pero nunca va a ser exacto obviamente esto es un ejemplo y van a salir combinaciones pero miren lo que le estaría ocurriendo a tu socio y por ende tú estás compitiendo ¿para qué? para subirte al consejo ¿no? entonces si haces esto mira tu socio cuánto habrá ganado en ese periodo de tiempo nuevamente puede ser en una semana en 4 o en 8 semanas o en las 10 semanas del concurso mientras más rápido mejor porque obviamente empieza un ciclo nuevo de ganancia volumen de venta directa se ganó 255 cliente preferente que ya es pro 1 pro 2 300 dólares fast track 400 dólares y miren bueno familia cómo se comienza a engordar 210 se comienza a poner un poquito interesante y hasta ahí cuántos socios cuántas personas hay en la organización de tu nuevo socio 5 5 de acá 5 de allá más los 5 de arriba 15 y tu nuevo socio digamos 16 más los clientes es una organización de 15 personas con bueno hasta 10 clientes que sean necesarios para poder esos fantasmas con cámaras que son no sé nos pongamos un poco más pues que cada uno no compro tanto digamos 10 10 con 40 clientes entre todos 40 clientes 15 socios y se está ganando cuánto al mes o al periodo que esté repitiendo estas cifras pongámosle cada 4 semana 1565 dólares esos soles más o menos cuánto es oye no necesitas una legión de gente no necesitas 300 socios para poder hacer eso no son 15 personas solo 15 socios más unos cuantos clientes y te estás ganando una cifra con la que más de la mitad de la población de este país podría vivir es más más de la mitad creo que el 80% de la población de este país vive con menos que eso actualmente ¿bien? ¿estás viendo lo que tú puedes hacer con un nuevo socio? si es que realmente y esto no es nada nuevo porque ahorita es como que estoy viendo la luz pero esto lo venimos diciendo hace 10 años solo que ahora se nos ocurrió junto con el bono junto con el bono de la lumbra en la lumbra y le dije vamos a ver cómo le hacemos para ayudarlos a concursar y ojo esto es calentito esto solo lo está teniendo el papá ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? esto es lo que tienes que hacer tú explica vamos a la siguiente ¿ok? vamos a ir a un nivel más profundo ¿qué ocurre si tienes dos patrocinados que logran la misma figura? ¿vale? ahí estás tú con tu empresario logras el rango Líder X Pro 3 estamos hablando pues dos esa es una organización de 30 personas y si eran 40 o uno ya son 80 clientes una organización de 30 personas 40 clientes ya tu socio ya es Líder X ya es Pro 3 ¿ok? y su ingreso 1610 dólares de manera residual bueno o más o menos y recibe Líder X ¿verdad? todavía no arrancó la carrera de rangos entonces este estoy mostrando algo que desde la base desde el inicio pueden comenzar a generar ingresos no todo el mundo va a hacer la carrera de Líder X no todo el mundo va a pelear el Líder X y después va a buscar el Premier y después va a buscar el EDI y el Diamante etc. pero si tú logras posicionar a tu nuevo socio Líder X Pro 3 maestro ya ya cambiaste la vida de por vida de esa gente ya te van a hacer tu monumento y si tú dejanos en recibir a cada uno de tus patrocinados así te van a amar por el resto de tu vida vamos a la siguiente luego obviamente ya comienzan a influenciar otros bonos porque comienzas en la carrera a buscar un bono liderazgo país bono estilo de vida bono fast track número 3 si lo hiciste en tus primeros 3 meses tu afiliado 800 dólares ¿no? vamos a la siguiente ahora ¿cómo se hace un Premier Líder? simplemente con 3 que se harán Líder X Pro 3 en Cali vamos a la siguiente ¿cómo te haces el Diamante? 4 líneas ¿cuántos corredores? a 4 para encontrar 4 o 4 ¿cuántas personas tendrás que firmar o afiliar? muchas a muchos mientras tanto vas manteniendo 5, 6, 7 de afiliados hace que tu nuevo socio vaya teniendo esos números grandes de muchos afiliados para que vaya repitiendo lo anterior y vayan avanzando vamos a la siguiente ¿no? ahí están los puertos entonces tu arraje explosivo es buscar inicialmente 5 socios y colocar 25 cajas pero ojo no es colocar 25 cajas es pidenizar 25 cajas ¿qué es? la diferencia es abismal porque tú quieres que esa persona una vez que te dijiste oye ¿qué estás tomando todos los días? ¿con qué te refleja? diría gaseosa de color tal pero eso tiene azúcar y ya sabes todo ¿no? entonces cállate por aquí te trate que te va a dar la energía no tiene azúcar este es el color que te dice y deja el azúcar porque el azúcar ya está más que y ahora con los toros no la van con él pero así ya ok ahí sin arquero ¿no? ¿verdad? sin arquero entonces y luego obviamente encontrar tus 415 que son 4 corredores y tus 15 familias porque a través de una persona o a través de un cliente están todas las familias 15 familias fidelizadas en auto en vivo vamos a la siguiente ¿con esto vamos terminando? dale ok una más una más ya entonces tu ladrillo fundamental con el cual vas a construir la organización tuya y de tus nuevos socios es esta figura entonces me tengo que enfocarte en hacer líder X no olvídate de esa parte de ahí que esta parte llegue en consecuencia tú encárgate de duplicar esto de acá enfócate en esto y duplica esto ok tu pro 1 nivel 1 pro 1 nivel 1 pro 1 en automático si logras eso ya sea que tu gente lo duplique que tu nuevo socio lo duplique y que ve créeme que vas a estar en la calificación del crucero y no solo del crucero sino de los rangos y tener muy buenos ingresos una más y por eso termino nos vemos en el primer no solo del crucero no solo del crucero no solo del crucero